Hoy vamos a conservar ese perejil que siempre nos sobra. Tres métodos. Un punto importante es lavar y secar muy bien el perejil. Luego lo podemos envolver en film y meterlo en el congelador. El segundo método es pecarlo finamente y meterlo dentro de un bote esterilizado, bien cerrado. Y a la nevera. El tercer método es hacer unos cubitos con aceite y meterlo en el congelador. Podemos combinar perejil solo con ajo. Tan fácil como sacar del congelador. Y a la sartén. Y mirad que maravilla.